Hola, soy Juliana García Márquez, soy locutora comercial y actriz de doblaje de Bogotá, Colombia y espero de este congreso aprender muchísimo porque creo que todo el tiempo hay que estar aprendiendo, nutriéndose y qué mejor que con todas las personas que están aquí que te pueden aportar, también tú que le puedes aportar a la gente espero salir más contenta de lo que ya estoy aprendiendo de todos ustedes. Un abrazo. Gracias.